Hola Kpopers y bienvenidos a otro video de noticias Y la primera noticia trata acerca de que famoso coreógrafo está trabajando en una misteriosa canción Con tantos regresos en lo que falta del año de nuestros artistas favoritos de K-pop Uno de los más reconocidos coreógrafos ha dado indicios de que está preparando una de las mejores coreografías del año El reconocido coreógrafo de baile americano Kyle Hangami es bien conocido en el mundo del K-pop Por su trabajo en la creación de algunas danzas memorables para varios grupos de renombre como Blackpink, Red Velvet, Girls' Generation y Newest Al parecer él indicó este rumor en su tweet El coreógrafo reveló un teaser que dejó a muchos fans anticipando y diciendo que la nueva canción es una de las mejores pistas que jamás hayan escuchado ¿Y tú para qué grupo piensas que sea? Y BTS tiene una gran sorpresa para sus fans pero con una condición BTS se encuentra en promociones para su más reciente álbum Love Yourself Hair Y ha prometido cumplir una promesa si es que el video llega al objetivo que sea propuesto como grupo Durante la transmisión de Beelight The Neighbor, los miembros del grupo hablaron sobre su nuevo video DNA E hicieron un compromiso con sus fans si es que logran conseguir la meta Nuestro objetivo es llegar a la lista Hot 100 de Billboard con Love Yourself Hair Si logramos nuestro objetivo estaremos buscando celebrar un evento sorpresa especial E integrante de EXO confiesa que siempre piensa en tener intimidad Los integrantes de EXO han regresado con todo el power tras su comeback Y están muy ocupados con sus presentaciones en programas musicales y variedades Ganando todos los primeros lugares Entonces, ¿qué es lo que piensan cuando tienen tiempo libre? Durante la firma de fans, Shunmin pidió un consejo sobre cómo hacer que el cabello crezca más rápido A medida que el resto de los miembros se tomaron el tiempo para pensar en ello Dio rápidamente agarró el micrófono El integrante Dio confesó frente a todos sus fans que él constantemente piensa en cosas eróticas Lo que dijo luego sorprendió incluso a los miembros Tienes que pensar cosas sucias Changyol reveló cuántas veces tiene pensamientos sexuales en un día ¿No lo sabías? Se afeita el pelo una vez al día Dijo Changyol Pero aparentemente piensa pensamientos eróticos más a menudo de lo que sus miembros saben En realidad me afeito el pelo dos veces al día Dio Y los fans se volvieron locos por el secreto de Dio ¿Quién habría adivinado que detrás de sus expresiones estoicas que lo caracterizan Él estaba pensando en algunos pensamientos más atrevidos de lo que se hayan imaginado? Así es que ya saben en qué pensar si es que quieren que el pelo les crezca bastante rápido ¿Cómo creas? Yaas ¿Cause de dónde creas? Yaas ¿De dónde creas? ¿De dónde creas? ¿Sí? ¿De dónde creas? ¿De dónde creas? Yaas Yaas Selector ¿Qué caras o Yaas 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 ¿A Yaas ¿Por qué creas? y amber de fx actuará en una película de estados unidos la integrante de fx amber está filmando para una película en eeuu que lleve el nombre de eagle and the albatross el día 19 de septiembre la agencia es en confirmó que amber está grabando una película independiente en el extranjero la idol demostró sus dotes de actuación en el drama de televisión entre rages pero esta será su primera película este es un drama de deportes de comedia y amber será golfista se espera que se estrene en 2018 y show champion le dedicara un episodio completo a bts parece que el regreso de bts es tan grande que incluso los programas de música se están involucrando el conocido programa de música show champion de la cadena mbc anunció el conocido programa musical show champion de la cadena mbc anunció en twitter que en lugar de su habitual episodio de actuaciones de kpop el 20 de septiembre estará transmitiendo un especial dedicado exclusivamente a bts el episodio se titula bts history y actuaciones de los chicos de detrás de cámaras y esta mascota llamó la atención por hacer un baile de bts y big bang una mascota que trabaja para una marca reconocida de productos de belleza en corea ha llamado la atención por su peculiar baile mientras sonaban dos canciones de kpop etude house había contratado a una persona para que se disfrace de una gatita y así jalar a los clientes para que compraran más pero lo que cautivó al público fue los pasos que hacían al ritmo de blood sweet and tears de bts y algunas chicas bromeaban que tras el disfraz encontraba jungkook ya que anteriormente se había vestido de conejo gracias a la danza de la gatita pudo atraer a bastantes clientes y la cual también bailó la canción bang bang de big bang bueno eso ha sido todo por este vídeo síganme en facebook y en twitter que estarán en la descripción del vídeo y compartan el vídeo con sus amigos ¡Adiós! a a a a Tony a Gracias por ver el video.